Bienvenidos a este canal de nuevo, yo soy Johanna y en este sitio estás duro de libros. Bueno, una vez, comenzó a mi claridad lo que hicieron. Comparé con las películas y películas vividas que no están solas. Yo viví en casa con Iván, por irse de la urbana. Yo viví en la urbana, yo viví en la urbana. Estoy feliz de ti, estoy muy contenta y comenzar un nuevo vídeo. Estoy feliz de ti, estoy contenta de ti. Yo viví en la urbana y en la urbana. Todo bueno por ti. Bueno, yo tenía mucho tiempo para leer. No tengo mucho tiempo para registrar, así que yo tenía mucho tiempo para registrar algunos videos por ti. Y así, yo estoy solo aquí en Cali, sin que te registraras en el canal. Y comparé con otras películas, las películas son más diversas. En realidad, la primera investigación, con el tiempo para leer libros, en realidad, me haces mucho. Me haces muchas personas por la investigación, y es muy difícil leer libros en la literatura general, y en realidad, y es mucho tiempo. Pero, estos salieron los filmes que yo tenía capaz de hacer. Y me haces mucho tiempo, y este es el último film que yo no hago, que es para los alcoholes. Y el sidro, exacto. Hoy día, yo me gustaba britán sidro, en inglés, me piensas, que es en inglés, y me haces mucha fama, todo el mundo, y piensas que esa es su ficha, con el nombre tuyo, que yo había visto en la página del film, un film que usaba su texto en Esperanto, y ahí está, es. Bueno, y también, el ejemplo, me heces cuando y has visto en el sidro, ni a las que me hables, no, y piensas que no hay que ver, y pero no me parezca sin el camino, ni siquiera se puede pensar en el futuro. Por cierto, yo he intentado llegar al sidro, en el camino, y, bueno, me he ido hasta el camino, y, por cierto, y también, yo, tienes gran grasa de Zagardo, de Zagardo que estas signifaz en la euskal lingua que me jajabas chiqui y me jajabas chiqui y me jajabas y me jajabas chiqui y me jajabas y me jajabas y me jajabas en la friduyo mi video 3 horas later can you move it along i'm all out of time cards So Ging Exidro de Stouffer Press G esta es Angla Exidro es el refreno que venidas y importas duplicaciones de Exidro ambas estas Britai uno de ellos es Chiqui Stouffer Press y esta es Aspal y esta es trepa mas barma y bueno y aquí es Jim en Bogot y aquí es Jim en Bogot y esta es para esta cento a cento lo que hay como de la región que hay lo que me puedo es vida y en la que doy de la botella esta es el sitio y aquí es donde hay que te se en la y que hay el gym, que hay un poco más que yo me pienso es que yo me hago una especial lazo por sitio ahí. Llegué a hacerlo. Ahora es fuerte, ahora es de pomo, y te chocan un poco de vidas, y aquí estas las bubblas la colorado esta es muy ligera, no importa la colorado que allí hay cidro el colorado es muy bueno, el colorado es muy bueno Me parece que mi amigas tiene un adoro Todo lleve a sano y es muy bien Me siento que el sitio... El sitio cidro es el dulce Es el dulce, el dulce y el que me entraba de Mi dulce, mi dulce Bueno, que a mí estoy en Asturias, me trinco esas licubar, especias del siglo. Estas mallador, estas trabanco, que no te voy a dejar bien. En Euskio, me trinco un poco de agua. Estas son las operaciones en la glasa. Y estas son los oxígenos. Estas son los oxígenos, y estas son muy pequeñas. Que es suficiente. Y el rai, es sin necesitas que estas duon seca. Lo que aún restas, yo me he de la Dolchayon, allí. Su querer. Y ya vas, Vark.vim, de alcohol. En la bruma. Estas, Drizeltritech mililitre. Esto es normal a botelo por Vieroi. Vieroi es así, un DT gigante, por gas limonado. Y estas, bueno, Y me iba a decir que, bueno, este es el Tendis, que es tu Dolchayon, te sorprende esa es mi. Y me piensas que mi no es muy chata, tío. Jajaja. Esa es muy gusta. Esa es muy gusta. Mi prefiero, es el Tendis, y el Tendis, y el Tendis, y el Tendis, y el Tendis. que en realidad, estas tres, tres refrescitas. Estas muy bien, por la barba. Ya. Ya. en el Tendis. Y yo, He que es un DT, en el Tendis, y esta es, y esto es un Tendis, y un Tendis, y un Tendis, centígrado, y, pues, y, yo te hago parma, y esto es, bueno, todo ya de bueno me tengo un metaflip esto va a vivir el tetaniz círculo, rindo de bubloy Y bueno, si es chulo, no muestra el bublo, no diré el bublo. Aquí hoy es el héroe de oxígeno en la Lidl Valley. Y ya está el adorno. O sea bueno. Todo lleva a esa noche de nuevo. El agosto de que pongo a veces que importa en la pasiente. Exemplos en Colombia que mi país, el agosto de que pongo a veces que importa. Se tiene necesidad. Luego por otro lado, el chayo. El chayo es veras y pichas. Mi consejos, se tiene un signo a la persona que está a la persona que está a la persona que está a la persona que viene. Y ya tenemos el vino. Si se ha ido, una vez que se ha ido, tener queiestro en uno de los héroes. Algo de los héroes, aunque están más licuados, Hemos visto que el mercado conocido debería ser más de la vina y que no es de la héroe. El proceso, el preparado, es más bueno al mismo tiempo de los vinos y de los héroes. Entonces, si no lo comparamos, debemos comprar los verdes con los verdes. Pero creo que es un poco más fácil. Entonces, debemos ver los verdes y ver los verdes. Me gustó mucho el video, y... Y ya está bien. Y bueno, no es mi idea. Espero que disfrutéis este video. Si te gustó, me gustó el canal, espero que veas más de los filmes y espero hacer mis próximos videos. Por lo tanto, me gustó el video, me gustó el video, y me gustó el video, y me gustó el video. Y ahora me busco el video. El video para hacer el video, y en especial el video, o al menos un video para ti. Por ello es tiempo, y es la pronta que vuelve la librería. Y les hallo.